Bienestar Único quiere seguir con ustedes ayudándoles a ser emprendedores. ¿Qué les parece? Y por eso queremos seguir conversando con nuestro amigo Edgardo Ochoa. Edgardo, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos amigos? Bueno, gracias por la invitación a continuar este viaje básico, pero muy importante sobre el emprendimiento. Claro que sí. Sí. Estábamos hablando de que el emprendimiento es algo que ya está instalado en nuestra economía. Es parte de una nueva economía. Explícanos un poquito y digamos para que la gente pueda seguir entendiendo cómo es que se está desarrollando esto del emprendimiento. Mira, hay algo importante, lo hablábamos en el programa anterior, y es que la estructura educativa nunca te enseñó para ser emprendedor. La estructura educativa te enseñó para ser empleado. De hecho, el sistema completo está diseñado para ser empleado. Si quieres prueba de eso, la forma en cualquier país, como tú pagas impuestos, es a través del empleo. Muy correcto. El empleador retiene el dinero y le paga al Estado, no tú. Así es. Entonces, toda la redistribución de la riqueza se hace a través del empleo. El sistema está conceptualizado para el empleo. Pero resulta que la nueva economía cambia eso, porque el empleo ya no es la herramienta para poder construir un futuro, una libertad económica, una calidad de vida. De hecho, la característica principal de ese fenómeno es que la clase media, incluyendo en los Estados Unidos, tiene una tendencia a la desaparición. La clase media la conocíamos como una clase donde tú podías vivir tranquilo. A lo mejor uno de la pareja funcionaba, trabajaba, el otro podía estar en la casa y cuidar de la familia. Ya eso no existe. Ya las dos personas trabajan, tienen que contratar a una niñera, trabajan doble tiempo, no pueden comprar una casa y están sumamente estresados. Pero, sin embargo, podían, en este caso, llamarse cierta calidad de vida en ellos, describirse como clase media. ¿Qué estamos haciendo todos? Emprendiendo. Ahora, nadie nos preparó y estamos emprendiendo porque no nos queda de otra. Entonces, el emprendimiento en esta época es una obligación. Cuando yo estaba en la universidad, tenía 20 años, yo nunca me vi como empleado, siempre me vi como emprendedor. Para mí el emprendimiento, como yo lo llamo, emprendimiento natural, orgánico. Siempre estaba viendo qué inventaba, qué cambiaba, qué hacía. Sin embargo, amigos míos me decían, estás loco. Si tú conoces a tanta gente, vamos a trabajar en X compañía. Yo nací inicialmente en Venezuela y vivía en una ciudad llamada Valencia, que es una ciudad corporativa, una ciudad empresarial. En consecuencia, había muchas transnacionales, muchas formas de poder vivir del empleo. Y yo le decía, no, pero es que yo no me imagino ahí, yo no funciono ahí. Y para ellos era una locura. Actualmente, para mí fue una opción emprender. Actualmente ya no es una opción. La cosa es que la llamamos economía informal. Claro. ¿Y por qué? Porque no nos queda de otra empezar a comercializar algo, porque irónicamente algo que la gente siempre rechazaba, que era el hablar de las ventas. O yo no soy vendedor, yo no quiero vender. Resulta que ahora todo el mundo tiene que comercializar algo, bien o servicios. En consecuencia, todo el mundo tiene que convertirse en vendedor, porque no puedes tener un negocio sin tener una transacción comercial que se inicia a partir de la venta. Correcto. Entonces, ahora todo el mundo está chocando con dos grandes paradigmas. El primero, el que yo quería ser un empleado, yo no quería estar a cargo de nada, sino que no tener responsabilidad de nada. Y aparte, ahora también tengo que dar al otro paradigma, que es vender. Que es que me le tengo pánico a que me digan que no. El no me mata. En consecuencia, dentro del emprendimiento, sin importar el nivel donde estás, debes romper esos dos paradigmas. Porque, como lo hablábamos en el programa anterior, ya no depende de ti. Claro, de hecho es que los muchachos, o sea, la generación que está en la vanguardia con los apps, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, ellos básicamente saben que tienen que vender. Y lo que están funcionando, lo que están creando, saben que va a tocar la sociedad de una u otra manera, y eso lo van a vender. Y que va a producir un producto, o un servicio, o algo que va a ser una bola de nieve, que luego va a crecer nada más. Pero ahí está un punto bien importante. Y a lo mejor mucho la gente de la audiencia quiere ver un poco cómo hacemos nosotros desde el punto de vista del emprendimiento. Y es que ya sabemos que tenemos que emprender. Esa es una respuesta a la gran pregunta. Ahora, ¿qué hago? Correcto. Tú hiciste una referencia muy importante a los jóvenes. Ellos están viendo en la tecnología una posibilidad. Pero vamos a ver por qué. Un muchacho joven no tiene acceso a capital. No. ¿Verdad que no? No. A lo mejor está empezando en la universidad, donde antes me decían que yo después que terminaba la universidad, hacía pasantías, trabajaba ahí, y en unos 10 a 15 años tenía una gerencia. Exactamente. Ahora el muchacho no ha salido ni siquiera de high school, y ya le están diciendo, tienes que emprender y abrir tu propio negocio, porque allá afuera, aunque estudies, y en el caso de Estados Unidos es un poquito más dramático, porque en Estados Unidos nos endeudamos. Sí. Entonces terminamos, nos graduamos, endeudados. Exacto. Y tratamos de pagar a las deudas con un trabajo muy básico. Ahora, le están diciendo, debes emprender. ¿En qué emprendo? Pues en algo que sea de bajo costo. Correcto. Algo que sea de propiedad intelectual. Tengo que tratar de resolver un problema. Claro. Si usted está emprendiendo, y esto es un mensaje directo, si usted está emprendiendo, y su emprendimiento no resuelve un problema, ojo, porque si usted no resuelve un problema a grandes cantidades de personas, su emprendimiento está en peligro. La mayor probabilidad es que usted fracase. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros empezamos a decir, ok, ¿cuáles son las herramientas de, por ejemplo, el mercado que ahora conocemos como el de los startups? Ya. Y lo puede buscar. El startup significa esas nuevas compañías que se están formando todas en tecnología. Lo que ellos están haciendo, y muchos han visto el programa de televisión Chart Tank, o el tanque de los tiburones, donde están unos empresarios exitosos, tú vas, presentas tu idea, y esas personas dicen si tu idea vale o no vale. Correcto. ¿Por qué se ha estructurado eso y yo, con mi idea no voy al banco tradicionalmente, como decía? Vete al banco, que en el banco, con tu idea, esta persona del banco te va a pagar y te va a dar un dinero para que te financiara. Para que financiarte, claro. Ahora voy a un Chart Tank. Ahora voy a un lugar a presentarle para que un inversor me dé el dinero. Un inversionista, correcto. Para poder construir el negocio. Así es. Entonces, partiendo de eso, se empieza a conceptualizar un negocio mucho más, una estructura diferente, más dinámica, porque ahora yo puedo, inclusive, si yo no tenía mi producto o servicio determinado al momento que iba al banco, con tres o cuatro años de experiencia, el banco no me iba a dar dinero. Correcto. Nadie iba a asumir ese riesgo. En la nueva economía, como no hay tiempo, yo no puedo esperar que tu idea, sin plata, desde la sala de tu casa, puedas, en cuatro años, estar en tu negocio. Entonces, ya voy a riesgo y me hago parte de tu compañía y te exijo ciertas condiciones y ahora tengo que prepararme para el emprendimiento y educarme. Todo eso está pasando en un solo momento. Ese punto, quiero tocarlo, porque para poder tener un emprendimiento y mantenerte, que eso ha sido un problema que yo he visto, sobre todo en las redes de mercadeo, es que la persona que entra, si no tiene un, como te dijera, una base de educación para ese emprendimiento, es muy probable que termine saliéndose y volviendo a lo que estaba haciendo y muy maltrecho porque se siente hasta frustrado y maltratado, digamos, incluso hasta por la persona que los invitó a participar de ese emprendimiento. Es muy importante que ahora traemos las redes de mercadeo a la mesa, ¿no? Las redes de mercadeo se han convertido y seguirán siendo tendencia. Si usted no las conoce y las está juzgando, debe dejar de juzgarlas y entenderlas, porque son una respuesta al problema que tenemos económico. Yo necesito emprender, es una necesidad, estamos de acuerdo todos en eso. Pero ahora, ¿en qué lo hago? Todo me cuesta muchísimo dinero si yo no tengo la capacidad como los jóvenes de saber la nueva tecnología, de presentar proyectos que alguien me los pueda financiar a través de nuestra... ¿Cómo emprendo? Y si estoy solo, ¿quién me educa? Si estoy solo, ¿quién diseña el producto? Soy parte de una tendencia. ¿Cómo me mantengo en el tiempo? ¿Quién me ayuda? Porque el problema es que tienen que tenerlo claro, no es el chapulín colorado. Porque toda la gente se queda viendo y ¿quién será? No, 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 no. ¿Quién será que viene a ayudarme? Si usted está solo en un negocio tradicional, usted estaba solo. El negocio tradicional, ¿qué tenía como característica? Que tú eras el dueño. Correcto. ¿Significa eso que tú sabías todo lo que necesitas en tu negocio? No, no necesariamente. Pero como cuando eres papá, los niños piensan que tú te lo sabes todo. Y tú tienes que hacerlo sentir que te lo sabes todo para no perder autoridad. Entonces, el pequeño negocio empezaba a mentirse a él mismo de que él lo sabía todo para poder mantener el control. En consecuencia, que creabas una red de personas en tu negocio, empleados, que no te creían. Que consideraban que tú no sabías nada. ¿Por qué? Porque lo más seguro que el que estaba, yo estaba atendiendo al cliente todos los días y tú tomabas decisiones sin preguntarme a mí. ¿Cómo es posible? Si yo soy la persona que habla con el cliente, ¿cómo tú me vas a decir qué es lo que te dice el cliente? Y eso pasa todavía en los pequeños negocios, pero eso tiene la tendencia a quebrar. Ahora, si tú ves cómo está pasando ahora en los emprendimientos nuevos, yo ahora tengo que poder crear un equipo de personas. Si tú vas a hacer a cualquier Shark Tank, te van a preguntar quién es tu equipo. Si usted va solo a un Shark Tank a presentar una idea, te van a decir que no. Usted tiene que tener un equipo que compense lo que usted no sabe. Porque a lo mejor usted es la persona de la idea, pero si usted no tiene las bases, el equipo que lo ayude, le van a decir que no. De entrada, no importa que la idea sea buena. Lo más que pueden hacer es ofrecerle un dinero para comprarle la idea y sacarlo de la jugada. Porque saben que usted solo no lo va a poder hacer. Ahora, cuando vamos a redes de mercadeo, ¿cuál es la diferencia? Que yo puedo entrar en un equipo de personas que ya están haciendo el negocio con muy poquita inversión y con la posibilidad, ojo, la posibilidad de construir un negocio. Pero si aquí en el Doral o en Estados Unidos, casi el 80% de los pequeños negocios que se abren ahora no duran ni un año y medio. En consecuencia, estadística, esos números, ahí no hay, ¿por qué va a ser diferente en redes de mercadeo? La gente dice, en redes de mercadeo hay mucha gente que se sale, como en cualquier otro negocio, la diferencia es que debes menos plata. Porque te metiste en un negocio, invertiste en 800, 100 mil dólares y en un año y medio estás quebrado. En ninguna compañía de redes de mercadeo, a menos que te vuelvas loco con gente que no sabe, te competiste en la compañía equivocada o en el negocio equivocado con la gente equivocada y hace otra historia, pero es que no importa el negocio donde usted se meta con la persona equivocada. Es más, se casa con la persona equivocada. Porque mucha gente dice, no, es que ¿quién te ha preparado para poder elegir a la persona correcta? Nadie, claro. Una vez más, tenemos que educarnos. Lo que facilita las redes de mercadeo es que disminuye el riesgo porque entro con mucho menos dinero. Correcto. A la gente dice, ay, voy a emprender cuánto, mil dólares, dos mil dólares, diez mil dólares. No importa el emprendimiento que estés. Si estás haciendo un negocio formal, usted va a necesitar miles y miles de dólares. Ah, que yo puedo entrar con cero dinero. Cuidado, eso creo que lo hablamos en uno de los programas anteriores. El cero significa cero rentabilidad. Un negocio sin margen no es negocio. Claro. ¿Usted de dónde va a sacar el dinero si no hay margen? Así es. Entonces, su tendencia debe ser a evaluar negocios que tengan esa posibilidad. y si usted evalúa negocios que tengan esa posibilidad y va aprendiendo en el proceso y si tiene la oportunidad de reunirse con gente que tenga los valores, que tenga los principios, que estén de verdad comprometidos a desarrollar el negocio porque yo tengo que aprender. Usted va a la universidad por cuatro o cinco años para aprender una carrera que después le dan dos o tres años de práctica para empezar a generar dinero. La gente entra en redes de mercadeo porque hay unos cuantos habladores, unos cuantos mentirosos que dicen por ahí, usted se va a hacer millonario en 22 horas y usted se lo cree pero usted sabe que no es así. Usted atrás sabe que no es así pero su necesidad de creer que lo va a hacer cae y después se queja porque esa persona lo engaña. Fíjate que importante lo que pasa es que usted no lo puede hacer en un negocio tradicional porque yo no te puedo comprar un negocio tradicional por emoción porque tengo que sacar la licencia, porque tengo que conseguir el local, porque tengo que entonces se toma tanto a pie y plata. Tengo mucho tiempo para echarme para atrás en negocios como redes de mercadeo que van a seguir siendo tendencia porque necesitamos emprender y es algo que es fácil y me van a educar en los que tengan buen sistema o de verdad tener, si usted va a entrar a una red de mercadeo que no tiene un sistema educativo, que no tiene personas dispuestas a ayudarlos, no se meta allí porque ¿quién lo va a educar? ¿De dónde aprende? Entonces es muy importante que al emprendimiento le adicionemos nuestra claridad de que tenemos que educarnos. Si usted no le pone esa conexión, no hay forma que le funcione, pero no tiene nada que ver con las redes de mercadeo. Eso le va a pasar con cualquier negocio. Yo siempre pongo el ejemplo de las zapaterías. Claro. Si usted va a una zapatería que sabe que es que todo el mundo usa zapatos. Sí, ok. vaya y abre una zapatería y entonces tiene que aprender sobre los pies. Claro. Tiene que aprender sobre ventas. Tiene que aprender sobre inventario. Tiene que aprender sobre manejar los inventarios. Tiene que aprender temporadas. ¿Qué inventario puedo tener cuando no lo puedo tener? Distribución. Claro. Tiene que aprender toda una cantidad de cosas por un mercado que yo puedo decir en un momento yo lo puedo hacer o yo lo aprendo. Entonces, a este punto nosotros tenemos que empezar a buscar emprendimientos que sean compatibles con nosotros y que la oportunidad que nos traen represente en dos a tres años una posibilidad clara de crecimiento. Y eso es lo que hace la diferencia. Así es. Bueno, nos está quedando ya corto el tiempo otra vez, pero como ven este tema es muy, pero muy interesante. Algo que está edificando sus vidas porque esa es la idea que Bienestar Único tiene para ustedes. Poder edificar cada vez que podemos juntarnos a las nueve de la noche por supuesto por aquí a través de OVM Radio para que puedan tener una apertura, algo que les dé guianza porque sabemos que hay muchas cosas allá afuera que están tratando de darnos una oportunidad o ofrecernos una forma diferente de vida pero que también va a traer edificación. Y yo quise traer a Edgardo para que ustedes puedan seguir escuchando lo importante que es a lo mejor darse a ustedes mismos una oportunidad de crecer y sobre todo una generación que aunque estamos entre poder entender lo que es la tecnología pero que va a muchos años luz para algunos y por el otro lado el tiempo que hemos tenido ya de educación y de que somos profesionales en muchas cosas pero que esta nueva economía nos está empujando a ser un poquito mejores o un poco más de lo que nosotros ya hemos sido. Bueno, quiero dejarlos porque la próxima semana seguiremos hablando con Edgardo respecto a esto del emprendimiento y les vamos a dar algunas ideas para que ustedes tengan en cuenta y las tomen por supuesto. Esto ha sido Claudia Muñoz con Bienestar Único y su invitado Edgardo Ochoa. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!